Evangelio de hoy, domingo 29 de noviembre de 2020, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 63, versículos 16 y 17, versículo 9, capítulo 64, versículo 2 al 7. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor, Señor. ¿Por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído o yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por él que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña. La sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido. Al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 1 Versículos del 3 al 9 La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios, os tengo siempre presentes. Por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús, pues por Él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en vosotros he aprobado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don. Vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo. Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo. Jesucristo. Señor nuestro. Y Él es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 13 Versículos del 33 al 37 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor. Gracias por este tiempo de Adviento que nos ayuda a prepararnos espiritual y apostólicamente al gran acontecimiento de la Navidad. Permite que esta meditación nos descubra los medios de perseverancia en lo que tenemos que poner más atención. Ven Señor, no tardes. Ven que te esperamos. Ven pronto, Señor. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, Oraciones en Video. El domingo pasado celebramos con gran regocijo la solemnidad de Cristo Rey. Y con esta fiesta hemos cerrado el ciclo ordinario del año litúrgico. Hoy estamos de fiesta, pues iniciamos el Adviento. Adviento en latín ya lo hemos dicho. Adventus significa llegada. Es el tiempo que va desde el día de Cristo Rey hasta la Navidad. Y que nos prepara espiritualmente para celebrar con mucho gozo y con óptimas disposiciones interiores, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Momento maravilloso de nuestra salvación. En estas semanas previas a la Navidad, aguardamos con júbilo la nueva llegada del Mesías. El Hijo de Dios, de nuestro Redentor, de nuestro hermano Jesús. Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros y nacido para redimirnos. La virtud propia y más característica de este periodo es la esperanza. Y mientras esperamos su venida gloriosa, el Señor nos recuerda que hemos de estar siempre en vela. Porque no sabemos a qué hora llega el dueño de la casa. Si al atardecer, si a medianoche, si al canto del gallo o al amanecer. Nos dice el Evangelio de hoy. Hace tres semanas, Jesús nos contaba la parábola de las Días Vírgenes, invitándonos a la vigilancia. Hoy nos vuelve a recordar la necesidad de velar para que cuando llegue, nos encuentre bien despiertos y preparados para recibirlo. Con un corazón puro, noble y generoso. Un poeta alemán del siglo XVIII decía, Aunque Cristo naciera mil veces en Belén, si no nace en tu corazón, seguirías siendo un desgraciado. Se cuenta que un famoso artista pintó un bello cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las autoridades locales. Fotógrafos, periodistas y una gran concurrencia de espectadores. Llegado el momento, se tiró el paño que cubría el cuadro. Un estallido de aplausos hizo retumbar el salón. Una impresionante figura de Jesús tocaba suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo, con el oído junto a la puerta. Pretendía oír si adentro de la casa alguien le respondía. Se pronunciaron discursos y elogios y todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Sin embargo, un observador muy curioso y perspicaz encontró un fallo en el cuadro. Y se lo hizo anotar a su autor. La puerta no tenía cerradora. Y fue a preguntar al artista, no sin cierta picardía. Oiga, su puerta no tiene cerradora. ¿Cómo se hace para abrirla? Así es, respondió el pintor. Usted ha observado muy bien. Esa puerta no tiene cerradora. Porque representa el corazón del hombre. Solo se abre del lado de adentro. Si nosotros, amados hermanos, queremos que Cristo venga a nuestra alma y nazca en nosotros esta Navidad, tenemos que abrirle la puerta de nuestra casa desde aquí adentro. Él no viene a obligar a nadie ni a forzar cerraduras. Nunca fuerza contra su voluntad a que le abran. Cada uno lo hace libremente. Él nos respeta siempre porque nos ama. Incluso, aunque en nuestra indiferencia o negación, nos hacemos daño a nosotros mismos. Él es el misterio del amor de Dios y de la libertad humana. Si queremos que Dios nazca en nosotros, hemos de preparar nuestro nacimiento, nuestro Belén interior aquí en nuestro corazón. Y esto exige estar en vela para que el pecado y los vicios del mundo no hagan presencia en nuestra vida. Ojalá que le abramos la puerta y le dejemos entrar a nuestra casa esta Navidad. Tenemos cuatro semanas de Adviento para preparar nuestra alma. Comprometete y marcha con nosotros hacia el camino a Belén. Hoy, siento que ha llegado el momento de reaccionar. No puedo seguir aumentando aún más la distancia entre los que mandan y obedecen. Es pecado promover el desafecto, la mutua exclusión o la pasividad. Señor, tú nos quieres ver a todos despiertos, activos y colaborando con lucidez y responsabilidad en tu proyecto de tu reino. Y yo, Señor, quiero ser partícipe a través de las pequeñas obras de caridad, que son las que más cuentan en tu reino. Señor, gracias por permitirnos llegar al Adviento, pues es un tiempo especial. Es el tiempo que nos prepara para hacernos un poco mejores y quizá un poco más felices. El Adviento, que significa tu presencia, Señor de Dios, ya comenzada, pero tan solo comenzada. Esto implica que nosotros, como tus hijos, no miremos solamente el pasado, sino también lo que está por venir. Que en medio de las desgracias del mundo, tengamos la certeza de que la simiente de la luz sigue creciendo, oculta, hasta que un día bien triunfará definitivamente y todo será sometido. El día que tu, Señor, vuelvas, sabemos que tu presencia, Señor Dios nuestro, que acaba de comenzar, será una presencia total. Y esa es la certeza de que nos harás libres. Dediquemos, pues, amados hermanos, este tiempo a prepararnos para la venida de Cristo a nuestro mundo. Es un buen inicio de semana. Por supuesto que nuestro Señor ya está aquí, pero quiere que nos acerquemos más. Quiere que demos otro paso más hacia Él. Comencemos por preguntarnos de qué nos ha puesto a cargo Cristo y cómo lo estamos haciendo. Y si estaremos fascinados cuando lo veamos venir. ¿Es así como debemos convertir nuestra vida en una preparación para la visión de la verdadera felicidad? Vivamos, pues, de tal forma que no nos importe si llegas en previo aviso. Que nuestra vida se convierta en una preparación constante. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.